sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que el trapero urbano anuel doble a ha estado afrontándole a tecachi 69 diciendo que él no le puede llegar en dinero mi gente realmente te cae anuel doble a perdón mi gente sigue fronteando le a tecachi 69 en esta vez le muestra una mansión que ha comprado en ella habiendo varios carros lujosos mi gente que en realidad valen bastantes millones de dólares algo que creo que tecachi 69 no le puede llegar le doy la razón a tec anuel doble a mi gente porque realmente anuel doble a es uno de los traperos más fuertes y más sonido que ha cogido en todos los años en todos los transcurso de su carrera mi gente ya ustedes pueden saber cómo van las cosas entre anuel doble a y tecachi 69 creo yo que esta afrontación que le está haciendo anuel doble a esta vez es por ya en la más vida y como ustedes saben anuel doble a está lleno de odio por lo que está sucediendo con tecachi 69 y ya en la más vida como ustedes saben de calle está en una relación con ya en la más vida la antigua pareja de anuel doble a que tuvieron en ese transcurso una bella y hermosa hija llamada catalella mi gente pero eso no es el tema el tema es este fronteo de anuel doble a hacia tecachi 69 que esta vez creo que si lo ha batido mi gente con esta gran sorpresa que le ha llegado con varios carros lujosos mi gente ferrari la mayoría mi gente y polche ya ustedes pueden saber cómo van las cosas mi gente es más que comer los preámbulos le dejaré el vídeo para que vean todo lo que dice anuel en este vídeo invitándote a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que el bloque tv te mantenga activo e informado con todo lo que pase en el movimiento urbano recordándote dejar tu gran opinión en la caja de comentarios suscríbete te verá campanita de notificaciones deja un gran like y un buen comentario qué tal te parece este contenido ahora te paso el vídeo un gran like y un buen comentario